Último episodio, Rogelio García Marbella Vice 2 ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí dándome un bañito ¿Bañito con quién? No, yo solo aquí en el puto lago Un poco ¿Dónde estás? En el lago ¿Qué lago? En el norte Mándamela Y voy a esta casa Vale, a casa quedamos Venga Hasta ahora, calvo ¡Jefe! Jefe, necesito Necesito Ahora mismo, hostia ¿Qué haces, loco? ¿Qué pasa, Goyo? Saliendo del hospital ¿Dónde estás, tus huevos? Pues estoy de camino a casa Vale ¿Qué vas a hacer? ¿Quedamos allí o qué? Venga, voy para allí Venga Venga ¡Woohoo! ¡Tan, tan, 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 tan ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuego! ¡Azolina! ¡Parta, gordo! ¡Gracias! ¡Hola, pillo! ¡Gorda! ¡Hola, calva! Justo me dejaba de contestar la gorda Estamos en casa Pensaba que no me podía despedir de ti, gorda Me voy a Barcelona ¡Aaaaaaah! ¡En un rato! ¿Qué le pasa al salvo? Nada, nada ¿Qué pasa? No, no ¡Puta madre! ¿Qué te pasa? ¡La puta música de mierda! Salvo Hijo, voy al baño Voy al baño, vale Voy al baño Vale Al bato baño Vale Estoy No estoy No estoy No estoy Vamos a por la gorda Buah Vamos, vamos Adiós, macarrón Igual es la última vez que... ¡Adiós, Maki! ¡Hey! ¿Y tú qué vas a hacer, calva? Yo, hijo, yo Tengo muchas cosas que hacer Tengo que irme a Galicia ¿Te vas a Galicia? Sí ¿Cuándo hoy? Tengo que mirar cómo hacerlo Porque me surgió un imprevisto allí ¿Qué imprevisto? Secuestraron unos colegas míos ¿A qué sé colegas? Sí, de unos colegas que hice yo en el... En el plan Écora De Galicia De droga Es una cosa De hace mucho tiempo ¡Cuidado, hombre! Igual nos quedamos aquí enganchados A la farola, ya No pasa nada ¿Y cuándo te vas ahora? Nos tenemos... ¿Todo qué vas a hacer, hijo? Yo sobre las nueve y media Me parece que tengo el avión ¿Cómo que tienes el avión? A las nueve y media ¿No nos vamos juntos? No, yo tengo el avión A las nueve y media ¿Tú a qué hora? No, pero tenemos que irnos juntos, hijo ¿En dónde? No te puedes ir a Barcelona Tienes que venir conmigo A Galicia Te necesito No, me voy a Barcelona ¡Madre, macho! ¡Habuel la puta, hostia! ¿A qué hora te vas congo a Galicia? Yo... Por ahí, por ahí A las nueve y media Tengo que hablar con... Con Jai ¿Aquí? Porque... Tengo que contratar un jet privado Madre de Dios, el hospital Te espero fuera Oye Ha sido... Ha sido un placer, Juanito Mi Rey TQM, mi niño Eh, dime, Gelines ¡Muyín! Estoy aquí en el hospital Salgo ya, salgo ya Venga Chao, hombre Chao Nos tendrás un cigarrito ahí Y nos echamos el último juntos, ¿no? Bonillo, ¿qué? A ver ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres ser mechero o algo? Eh... No tengo ni mierda las tripas, Rey Eso... Eso ya el cigarro ese Habrá que tirarlo algún día Imagínate desde el día uno Con el mismo puto cigarro Mira, mira Me voy a fumar el último contigo Así ya le he despedido Hostia, vamos a echarlo, tío Sí, señor No se ve... Te dejo aquí, vale Por lo menos el que entra Puede charlar con él Tú, Riz Mi Paco Que no hacéis tú ni pompa No, no puedo andar El último cigarrito El último cigarrito Con Juanito, mi niño No, no, no empecéis así Que estoy sensible Y voy a llorar Porque le gusta, eh Escúchame, escúchame Pero estamos todos igual, hermano Pero son lágrimas de macho Son lágrimas de macho ¿Dónde polla está un mono metido? Que está un polla de perdido ¿Qué? ¿Pero qué, hermano? Gollito, gollito, gollito ¿Qué pasa, Jolines? Ayer desapareciste por combate No, que no me puedo menear Me he puesto una intención Bueno, ¿nos vamos o no? El médico no pudo ni para adelante ni para atrás La puta que lo chocó Vamos Adiós, Freddy Mercury Adiós, mono pequeño Sinterita, te conozco Ábreme aquí el maletero este Uy Estoy muy triste Sí, yo también No tengo palabras Qué triste estoy Yo también estoy muy triste ¿Dónde estamos? Bah Última vez que veo esto Qué tiempos aquí Lo hemos pasado muy bien aquí Lo hemos pasado muy bien aquí La puta liábamos ¿Cuál es la frase más dicha en esta casa? ¡Dame chaleco! Sí Sí, sí, sí ¡Balas, balas! ¡Balas! ¡Balas, balas, balas, pillad balas Nunca más vamos a decir eso No, no, no Dios mío Toma, Juan Te voy a hacer un regalo, ¿vale? La piscina no la llenamos al final nunca Es verdad Solo cinco balas Agarrabo hasta el último momento No, toma Tengo cuatro más Te las regalo Encima te las he dado todas Y me he quedado yo con cero Voy a tirar Dame alguna Madre de Dios Vaya puta arma En dos horas tengo el avión Qué triste estoy ¿Sabes qué teníamos que hacer? No te quedas hasta las once, Juanito Un puto casinón Un puto casinón Yo tengo dos millones y medio de euros Yo doscientos mil, ¿oíste? Vamos Toma, Gelio Esto para ti Quiero hacer un récord Salva Quiero hacer un récord ¡Baf! Toma, guarda esto ¡Baf! Entonces Esto suena locura Esta me la llevo la maleta Por cierto, ya robamos el banco central, ¿eh? Ya ¿Qué tal fue? Por la... De puta madre Me la pasé súper bien No veré nunca a mi hermano ¿Cómo señal? Aquí no Salva ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me cago en la puta hostia No No, no, no Me cago en la puta hostia ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Dorda! ¿Estás bien? No, no ¿No estás bien? Ahora te ayudamos Ahí, vale Ahora sí Estoy muy triste ¿Qué sucedió? Ahí ha sido tan bonito Que no puedo sonreír ¡Coche! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Para, gordo! Va bien el acá, ¿no? Qué triste el día de hoy Está chula, la verdad Sí, es que va a ser Vámonos ¡Oh, perfecto! Están todas las ruedas pinchadas Si tuvierais que decidir Vamos a hacer esto por última vez, loco, tus huevos ¿Qué harías? Meterle todo al cero, cero Yo ya lo hice y fallé Vale Vale, yo haría dos cosas Yo quiero hacer el récord De hacer la apuesta más grande De la historia del canchino de Marbella ¿Tú tienes billete, Goyo? No, me quedé con un... Te dejo, te dejo yo Tengo 200, te dejo 100 Gracias, Gélin Yo solo tengo 100.000 Pero si tenías dos millones y medio Lo he dicho antes Vale, tengo dos millones y medio, la verdad Vale, dan unos 500.000 No Vale Me gustaría mucho Comerle el cuñín a Fossi Por última vez, por ejemplo Salva Dime Galva, ¿no te da pena no haber conocido a tu hijo? Eh, yo lo voy a conocer Cuando lo tenga ¿Eh? Yo lo voy a conocer Sí Y lo conocimos ayer El que no lo conociste fuiste tú ¿Qué dices? ¿Nació? Claro ¿A dónde está? Se lo llevaron Se lo llevó en el carrito y las de Dios ¿Y no lo voy a conocer nunca? Eh, pues cuando... Pues es que te tenías que venir con nosotros No lo voy a conocer nunca, mi hermano No, lo vas a conocer seguro ¿A dónde? Pues cuando cojas un vuelo a Galicia, por ejemplo Vale Pua, último casino Y tú con el AK entrando ya Fleteando todo Cuánto dinero perdí Y cuántas sonrisas logradas Pero se vienen cosas gordas Y no lo de mi barriga Eso es así Eso es así Hola Foxy, ¿qué tal? Aló, ¿cómo están? Ya le he dicho a Calvo que... Que me cae muy bien Pero que mi madre que no deja entrar a putas Eso es así Sí, güey puta Pero a mí no me llame así Listo ¿Qué hago? Le meto una apuesta de dos millones de euros No tienes cojones Le faltan huevos Métesela ya Dos millones de euros a un color No creo que ni que te dé el dedo No me va a dejar el dedo ¡Vale! Vale, ¿qué? Si no, así que te ha tocado Mira, hasta que no viergas todo No me voy de aquí Si ya me da igual Yo sigo con la luz de patilla Yo quiero ganar igual ¡Yo quiero ganar! ¡Buah! Yo quiero ganar aquí, hostia El 0-2-28, ¿eh? Cambio de tendencia en esta, ¿eh? No Así sí que cambia de tendencia Así que cambia antena Vale, yo también ¡Fuera! ¿En serio? Yo perdí todo Pues igual que todos, entonces Yo perdí todo Yo perdí todo Bozzi, acabo de perder dos millones en la ruleta Eh, Jairatown, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Día triste Día muy triste, Jair Ya, día triste, ya lo sé El niño está llorando todo el día Sí, sí, sí Estamos todos jodidos todos, ¿no? Pero esto queda grabado ya Esto queda Polihistoria Esto queda clavado, esto clavado, sí Esto es una locura Sí, escucha Cuando Gleb nos diga que somos los mejores Subimos todos, ¿eh? No, no Eso sí Lo de Yohuan se va a quedar en la anécdota, ¿eh? No, claro que está No, está en la anécdota ya Se queda en la anécdota Escucha Eh, déjanos ahí unas balas de AK Y unos chalecos Vamos a hacer el último yate ¿Dónde vais? Pero, escucha Eh, no hay tiempo para el yate, ¿eh? No Vale No, porque a las 8 es el de Los Ángeles Entonces ya no hay policía Si estoy reclutando gente de policía Vale, vale, vale Si te quieres venir de policía Puedes venirte, ¿eh? Por ahora no Por ahora no Sí, eso te llamo, vale Venga Venga, chao Y a otro sitio donde me mande mi jefe, vaya No se puede hacer el último yate ¿Me se puede ir? Bueno No pasa nada Coyo, no podemos, ¿eh? Eh, ¿por qué? Porque el de a las 8 es el de Los Ángeles Y no hay tiempo, dicen Vale Bueno, no pasa nada Sí, claro Te cobro, son 3.000 pavos Ven Es broma, hombre Que te lo tuneo Es gratis, baja Pega un saltito, Geline Ya Sí, sí, sí No podéis creer lo que me ha pasado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira Os voy a contar Pero no asustéis Porque yo como me asusto Me daros Me... Me encontré con un grupo De Tomalotes, ¿no? Tomalotes Y... Y... Pormelo a tope, ¿vale? Tomalotes, ¿a qué te refieres? A Juanito con una cara en la mano No, de Tomalotes Y todo... 4 o 5 tíos ahí Todo saccheros Ahí con metralletas Coches supersónicos Y todas esas cosas, ¿no? Y de repente Los fresillos comía Camperos Fred White Cosas de esas Agua y todo eso, ¿no? Y ninguno me quería comprar Porque me ha visto Que he llegado Con un coche Unas más, ¿no? Que me he robado Todo viejo Total Que he cogido Y no me querían comprar Y ha llegado un tío Con los pelos largos Y me ha dicho No te vas a comprar ninguno Pero Te voy a dar una propinilla Y ha cogido Y ha cogido Y me ha dado Dos millones de euros Y me acabo No sería un chino Y me acabo de comprar Este coche, tío No sería un chino No sería un chino O japonés O yo qué sé Yo es que no lo he visto Y yo con un traje negro y rojo Y tenía como una coleta Tenía como una coleta Una coleta O algo de eso Te lo tuneé y ya ¿Te gusta? Sí Me ponen los vallos De punta De mirar la obra, tío Pues ahí lo tienes, jefe Mira, todo tuyo Disfrúntalo, tío Ré, hombre Dios mío, qué huevo Y talos, cátalo A ver cómo va Y me dices Venga, voy a verlo Que yo no me fío de grajas peladas Vale Sí, a ver La puerta tiene buen olor Sí, la puerta tiene buen olor Vale A ver, Angelina A ver, Angelina Vete conmigo Vamos a probarlo, ven Mírame Vale Yo se lo puto robaba Lo metía a este Vamos a hacer el último salto, ¿no? Digo yo Vamos a hacer el último salto Vamos a por esos cuatro Que se han quedado ahí mirando, ¿no? Vamos a volar, ¿no? Pero el último salto Tiene que ser perfecto Perfecto Mejor que el de la grabación Sí Es que el de la grabación Es muy bueno Buah Lo grabo La bala sigue Buah Es saltazo este Estamos aquí Rogelio Y Rogelio Y Goyine En el coche Vamos a hacer el último salto Los tenemos ahí abajo justo Es el falso El salto no es difícil Pero a veces se hace difícil Así que Goyine Cuando quieras Salto pleno Salto pleno Se lo llevó por encima Se lo llevó por encima Totalmente Cambio y corto Fua, es que caíste de punto Oíste Qué pena que no te se oiga, loco Ya, qué locura Mira este vídeo Este vídeo está Dale, Goyine Mamadón Vale ¿Es de ahora? Ah Mira, mira Este vídeo Sí que es top Sí, mamadón Oíste vídeo Hola mamá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, una cosa Eh, ¿cómo estás? Yo todo bien ¿Vale? Una cosa Te dije que si dejabas al salvo O te O te Hacías algo así De dejarle o así Te iba a matar, eh Y no pasa nada, ¿vale? Eh... Ya te encontraré Y hablaré contigo, ¿vale? ¿Qué coño es esto, Juan? Es que no se apunta de mierda ¿Qué coño es esto, Joan? Ah, encima que te Me has llamado Joan Encima que te defiendo Hola mamá Gorda puta asquerosa Al final Te va a matar el calvo Si lo dejas No, no, no Te voy a matar yo Si dejas al calvo Fua, esta foto es legendaria, eh Eso fue antes de que te hablaras con ella, Melón ¿Sí? El vídeo, sí Qué buena Qué buena Mira, hijo, esta foto De las primeras dadas por culo De que le hice a A Londra Guay, aquí la primera vez que te comí la boca, ¿no, Foxy? No sé si fue ese día, creo que sí La primera Primer culo polla que hice a Londra Con ropa Primera mirada a la Foxy A punto de chingarla Bebé, andamos switchy Viven con todos switchy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira qué joyos, joyitos Mira qué joyitos Estaba en el hospital Y me dice ¿De qué trabajas? Me meten en el coche No es una puta mofa No pasa nada Más pasa más calma ¡Bilín! ¿Qué queráis es esto, hombre? Cuando Belín se encuentra a Belín Mirad Facturando aquí No se movería Aquí siempre con la puta Glob prendida Haciendo billetes ¿Sabes lo que te digo? Mira, 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 mira No me cabe más en casa No me cabe ¡Bilín! ¿Por qué le llamas Belín? ¡Bilín! Así le llamo yo Pues Belín Belín con su primera moto Está guapa Está bueno también El Belín ya se ha ido Tengo Belín con prostitutas También Buah, mira esta ¿Quién es? Vale, vale, vale Aquí tengo al puto Gullín Di unas palabras Vamos a matar a Londra Le vamos a tirar el coche encima En paz, descanse, Londra Mira que intentas Sí Venga Ahí está Londra Y ahí va El final no tiene sentido, loco ¡Bof! ¡Cocorotón! ¡Cocorotón! Bueno, pues cómo cambias las cosas, ¿no, loco? De un momento a otro Sí Y pensar que todo eso No lo vamos a volver a vivir, ¿eh? Pues sí Es una pena ¿Ah sí? ¿2026? Pues sí ¿Quién sabe? A lo mejor no me iba a encontrar En 2020 ¡Ay, perdón, Foxy! Que se me ha ido la olla En 2026 me habrá dado ya Una taquicardia en algún partido Pues seguro Una taquicardia O cinco millones de euros en el banco Depende ya Cómo funcione Bueno, estás A ver si viene algún contador A ver cómo avanza la cosa Tengo que hacer socio ya Estoy perdiendo dinero El de las aguas Reparto algo que sea ¿Utillero? Bueno, no sé lo que es eso Pero algo así Una cosa que os quiero preguntar ¿Y el abuelino, el paquino, el pacoco y todo eso? Tengo una mala noticia para vosotros ¿Cuál? El abuelino ya no está ¿Cómo que no está? Abuelino ¿Y el pacoco? Mi papa más tarde vendrá Vale Monta, monta aquí ¿Y el paquino? El paquino falleció ayer en el banco central No Ah, bueno, tampoco me sale mal No, que va No joda ¿Cómo es que falleció en el banco central? Sí Hostias Me cago en la puta Padre nuestro que estás en el cielo Santificado es el paquino ¿Me entiendes tu reino? ¿Y no hay entierro ni nada? Qué va, lo tiraron a una cuneta Pues yo quiero ir a esa cuneta A decirle unas últimas palabras No, porque le vas a insultar Probablemente Pero quiero ir Bueno, pero no está Las últimas No está muerta No está muerta ¡Filipollos y gordo! Y gordo asqueroso Hijo de puta también Hijo de puta asquerosa La ballena ¿Y cuándo deberé? ¿Habéis visto Sabéis el chiste de la ballena ¿Vosotros? ¿Qué? El chiste de la ballena ¿Lo sabéis? ¿Cuál? ¿Os acordáis que Nuestras andadas por aquí Empezaron con una ronda de chistes? Sí Sí ¿Por qué no hagamos una ronda de chistes también? Cuenta uno ya Sí Esto es un payo Que va por el puente Un puente en Sevilla Encima del Guadalquivir En el río Va todo borracho Y le dice a su amigo ¡Una ballena! ¡Una ballena! Y dice el otro ¿Qué? Dice loco Pero si estás en un río Tus huevos ¿Qué haces fumado? Dice ¡Una ballena! ¡Una ballena! Y el otro ya Torrayán Pisa a mirar Dice Pero si es un río ¿Cómo va a haber una ballena? Y hay un pack de seis cervezas Por ahí flotando Encima del De la Estilamina Dice Que no Que no Que no Que es una ballena Que son cervezas Dice Que no Que no Que una ballena Una ballena ¿Dónde van todos? Vamos a ayudar al Banco Central Loco No, no, no Ya somos demasiado Somos un montón ya ¿Qué dices? Sí, sí Ya no ha habido incorporaciones Como este de aquí Como el Copa ¿No sabéis? Por irnos a la otra banda Sí, Ángeles Los Ángeles No, no Los maten a todos los perros Son ellos Después más tarde Están los argentinos Por si os interesa Que también los maten Vale Entonces nada Qué jajitas que sois Son ocho ellos Y nosotros catorce Así que Puto gollo Ocho ellos Y nosotros catorce Así que imagínate La situación Y si cogemos un coche así Y tal Y nos vamos los cuatro Y nos vamos los cuatro Sí, sí Vamos a coger el primero El primero de hecho El primero no que es de dos Hasta luego Vaya, por Dios Vaya, por Dios El de ahí detrás Vale El de aquí El de aquí El de aquí Loco, yo pedí un traslado A la Federal Vale, estoy aquí Llama, llama al este Llama al este Ven, gorda Dime Llámalo, llámalo Dile que lo cojo Yo mismo ¿Dónde estás? En la Federal ¿Cómo en la Federal? El enano El papo Ese me manda a la Federal Hijo de puta Vale, vamos a buscarte Venga, con su puta madre El enano ¡Cuidado, señora! ¿Esto corre o no, Gilio? No, esto va como un tiro Sí Va como un tiro Esto siempre ha corrido Como yo ¿Pero por qué se han llevado A la gorda al Federal? Pues por la gracia La montaña del coche Se lo han fumado Podría merecimiento Cualquiera de nosotros Claro Lo han tocado Pero, pero ¿Por qué se lo han llevado Exactamente, Calvo? Eh, para joderlo Un poquito Dile que me cago en su puta madre Voy a decírselo Dile, Rogelio García Se caga en la puta De tu madre Voy en un puta Formula 1 Tiré a buscar yo a ti Voy en un puto Patrulla de la ley Quédate Quédate en comisaría Que voy Madre mía Madre mía Es que lo de hoy Es una locura Hostia, Goyo ¿Qué pasa? A ver, echa un poquito de agua ahí Buah, yo prefiero el camión a este Que lo puedo ¡Coyo, hijo de puta! ¡Me mataste! ¿Qué tomas? ¡Higua de puta! ¿En serio? Hostia, no sabía Vale, vale Jura ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Méteme en su castellín aquí! No soy paramédico Vale, pero tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea A ver Dale, dale a la Z Eso lo primero Menos Ahora dispara de abajo, justo Apunta abajo el todo Ahí, dame Más abajo, más abajo A tus pies No, no, me cago en su puta madre No puede No puede, no puede hacer nada Bueno, llevamos rápido al mítico Vamos Buah, por fin, hostia ¡Gordito! Dios, por favor Quítate ese polo ya, por favor Ya, ya, ya Quiero ir a quitármelo ya A cambiar un poco, ¿no? Ponte el Real G Ponte el Real G Vamos a por el Real G For Life Sí, ponte el Real G for Life Espera la jugu barra de Fossey Vamos a hacer el Código de Real G Real G for Life Eso mismo Espera, vamos a cargarlo Y el niño Cargarme Al alguno ¿Eh? Cargate con el nene Nene, carga el moro ¿Qué? Carga mi fanillo Voy, moro Ahí está, vámonos Y te vas, no queda nada Me cojo el mejor la luz Apacar Porque la guerra me quitó tu mirada Mirada Qué temor, eh, Juan Palillo Y esté detenido No hay nadie aquí Ya, vienen No soy... ¡Ay, me cago en Dios! ¡Me cago en la... ¿Qué cojones? Salí volando Ay, me cago en la puta ¡Fierro! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Entrando fuerte! ¡Me tienes! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Entreo, me he ganado! ¡Madre mía, abuelo! ¡Entreo, retortivo! ¡Entreo, retortivo! ¿Cómo estás? Bueno, no, muy bien, la verdad ¿Oíste? Ah, ese es el Gizbondo ¿Sabéis cómo se apaga la sirena? ¡Con la Q! Pero piñé Piñé de lado Metí piñada Bueno, vengo ahora, vale ¡No, no, espera, espera! ¡Porfa! Espera, espera, no te muevas A ver, gestiona Quítalo, quítalo Cinco, cuatro, tres Tres, dos, uno ¡Magia! 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 ¡Ole! ¡Uy, guay! ¿Pero qué estáis hablando? Me estáis ayudando entre todos, ¿no? Claro No sé, yo no entiendo Levantarse la camilla ¡Dalic! ¡Dalic, 35 segundos! ¡Vacarías, carajo! ¿Haces que crees que soy un puto primo? ¡Ahí estoy! ¡Hola, buenas, tío! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Aristóbulo, te quedan dos telediarios ¡Pua, me quedan dos horas aquí, neno! No me quiero ir, ¿eh? No me quiero ir, ¿eh? Pero voy a tener que irme ¿Dónde te vas? Me espera Mario Eugenia Ahora hay que tener allí la... ¡Vamos, vamos para Galicia, aquí! ¿Qué eres Mario Eugenia, loco? Es una cabrita que tengo con perilla ¿Dónde estáis, chicos? Tiene muchos pernos, ¿eh? Eh, pero no compré nada Con Mario Eugenia No, claro que no, güey Te la respeto, de hecho, ojalá tener algo Toma, saca, te voy a dar el C4, vale Que estás pagando radio y se lo hagas tú, ¿vale? No pasa nada, estamos aquí despidiéndonos ¿Vamos a robar algo hoy, o qué? No me quiero ir, joder Eh, queríamos hacer un yatón, pero no... Pero Aristíbulo, ¿y dónde está Eugenia? Eh, está aquí en la finca Del Machado ¿Dónde es eso? Es ahí donde vivía yo En la Puebla ¿Dónde me ardió el BIMEV? ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es allí en la Puebla, hija! ¡Es pa'chambri! Acabo de desbloquear, recuerda a Paco con eso ¡Hostia, Paciño! ¡Ahora sí, Paco! Me venía a hacer una impregnación 3D Para volver como siempre estábamos ¡Hola, Paciño! Vaya pedazo de piernotas y ganaste, Paci Sí, eso... Fue del gimnasio, Rogelio ¿Tal no? Madre mía ¿Y qué tienes gemelo, gordo? Sí Contigo empezó todo, Paciño ¿Eh? Joder, recuerdo el día que nos apuñalamos, gollo Como si fuera ayer Si no te acordabas, hijo de puta Y llegó Rogelio y solucionó todo y mira ¡Vaya familia hemos formado! Estábamos en el hospital y llegaste tú con Rogelio Y tal cual me viste y pegaste ¡Gordo, ballena, gordo! Y palabra llevo a la otra, una palabra a la otra Me amenazaste con apuñalarme y acabaste apuñalado Acabaste en el puto suelo Una rayita con el puto... Y luego Rogelio me dio y acabaste donde acabaste Contándonos que había sido un soldado de Vietnam con 37 bajas de no sé qué 72 de no sé cuánto, una cuchillo ¿Y te acuerdas cómo te llamabas, gollo, enano? Oíste, ¿por qué carayas? ¡Que me vayas, gordo! Perdón, perdón, perdón Perdón, se me ha ido la olla, perdón Se me ha ido la olla, perdón Hoy se te puede ir la olla a la de tu familia Estamos uno versus uno Dices, traes uno ya ¿Puedes decir unas palabras para el último tiro? Sí Por María Eugenia Me está esperando ahí en el corral ¿La vas chingar cuando llegues aquí? Buah, le voy a meter la polla por el culo a gritar las cuatro marbellas Sí, las viste La voy a desfogar, aleja de puta, me va a dar queso de tetilla hecho ya Lo verás En la boca, directo A mí me encanta el queso de cabra recién sacado de las mamas Yo soy que te las mamas por última vez Pero que ya están los hay rayas en el puto capón, gilipollas, carayes penas ¡Mételo al capó aquí! ¡Fuego! Oye, Rogelio, ¿puedo decir una cosa? ¡Chijode! 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 Helio, ¿no crees que hoy es el día que tu hijo lo haga por primera y última vez? Ok Bueno, ya sabes, cosas de mayores, Helio Buah, buah, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Joder, me voy a ser tranquilos ¿Qué nos pasa, hombre? Meterme un rayón ¿Qué? Bueno, no lo quería decir yo, pero sí ¡Meterse una linieza! No, eso es una locura ¡Déjala a probar, Helio! Eso es una locura ¡Lulu, una puntita, Calvo! Bueno, la puntita ¡Venga! Escucha, la puntita, prepara la puntita ahí ¡Adi! ¿Has visto eso? Déjame darle A ver, dispara a mí ¡Me teleplomo, me teleplomo, Goyo! ¿Con qué dispara? ¡Oh! Botón derecho ¿Qué significa botón derecho, Goyo? Pues el botón que tiene la derecha, que se paga ¡Ah, y en el coche hay un botón! Sí, muchos ¡Ah! ¿Quién está el coche? ¡No tiene dos ahí! ¡Adiós! ¡El coche, el otro, el otro! ¡El coche, el otro! ¡El coche de la poli! ¡Va a flotar! ¡Ayuda! ¡Ayuda!